Echamos estos laditos al agua. ¿Algamos aquí? Sí, como tú quieras. ¡Guay! Cuando yo la más importa, no le colocamos los labos. Pero colócalo de esta forma, así. No, no, mami. Y le vacile, amor. Sí, le sacamos todo. Pero hágale el molde bien, que te quede hermosa. ¿Te das cuenta? A ver, pasa por acá el pollito. ¿Es un pollito? Sí, es un pollito. Entonces le colocamos por las tiendas. Yo te voy a ganar, Sal. Yo te voy a ganar. Le vamos a contar a los amiguitos que hoy estamos haciendo figuritas con arena. ¡Uy, qué hermoso quedó mi carro! ¡Miren! ¡Mirad, mi roide! ¡Mira! ¡Fantástico! ¡Miren cómo lo viste! ¡Te quedó hermoso también! ¡Ay, Lolo, piste el mío! ¿Este tuyo no? Mira el tuyo acá, voltea el delfín. ¡Eso, Salo! ¡Salo! ¿Y tu canal? ¿Y tu qué haces en tu canal? ¡Ay, se le rompió las colas! ¿Salo, tú qué haces en tu canal? Vamos a tener las colitas. Salomé, cuéntame. ¿Qué haces en tu canal? ¡Haciendo! ¡No, testito! ¡Mira! ¡Uy, esos hongos qué hermosos! ¿Qué? ¡Mira los hongos! ¡Uy! ¡Son tí! ¡Tan hermosos, Salo! ¡Ay, qué linda! ¡La colita te me vi! ¡Uy! ¡Me cae! ¡Me sacamos aquí! ¡Un poquito! ¡Qué linda! ¡Este delfín te quedó hermoso, Salomé! ¡Ay, qué linda! Enseñales a los amiguitos. ¿Los vas a invitar a que vengan a jugar contigo? ¡Sí! ¿Sí? Miren, amiguitos. ¿Cuál de ustedes quieren venir a jugar, a hacer castillos de arena y figuritas de arena conmigo? Los que me den muchos likes y compartan, voy a estarles dando seguir en mi página, las páginas de ustedes. Y voy a invitarlos a que jueguen conmigo, ¿sí? ¡Sí! ¿Sí? ¿Tú quieres invitar a muchos amigos? ¿Cómo les vas a decir? ¡Invítalos! Amiguitos de Mito. Te invito. ¿A qué? A los amiguitos. ¿Y qué van a hacer contigo los amiguitos? Para hacer castillos de arena con todos mis primos. Con todos tus amigos.